hola a todos bienvenidos a recetas de casa lm light y la receta de hoy es paté de champiñón hoy un paté súper sano rápido fácil pero lo mejor de todo su sabor queréis ver cómo lo hemos preparado pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos esta receta colocando una sartén en el fuego y añadiendo le una cucharada de aceite de oliva en mi caso perfectamente podéis cambiarlo si queréis por el aceite que vosotros estéis acostumbrados en utilizar en casa como por ejemplo puede ser el aceite de coco o el aceite de girasol vamos a dejar que el aceite nos coja bien su temperatura y una vez el aceite nos ha cogido la temperatura es el momento de añadir de dos a tres dientes de ajo bien picaditos yo por ejemplo he añadido tres dientes de ajo a ver aprovechó bien todo el ajo lo vamos a dorar ligeramente y cuando ya lo tenemos dorado ligeramente es el momento de añadir la cebolla la cebolla que yo estoy añadiendo es una cebolla grande que las vuestras son un poquito más pequeña pues con dos cebollas tendríais bastante la he cortado en trocitos bien chiquititos y ahora le ha añadido un poquito de sal siempre como os digo la sal a vuestro gusto para que la cebolla suelte antes su agua la pochamos ligeramente y una vez la tenemos como estáis viendo la imagen es el momento de añadir 350 gramos de champiñón que no nos gusta el champiñón perfectamente lo podéis cambiar por setas mezclamos terminamos de pochar así y una vez nuestra verdura ya la tenemos pochada es el momento de añadirle un poquito más de sabor y lo vamos a hacer añadiendo pimienta negra molida como siempre os digo la vamos a añadir a nuestro gusto pero para que os hagáis una idea yo estoy añadiendo algo menos de media cucharadita una cucharadita de perejil el mío es seco pero si el vuestro es fresco muchísimo mejor y ya por último añadimos 40 gramos de almendras yo las voy a añadir enteras porque luego cuando trituremos todos los ingredientes me gusta que queden trocitos de almendras y luego llevármelos en la tostada y que le den ese toque crujiente mezclamos un poquito y una vez ya lo tenemos ahora a continuación probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente a ver soplo un poquito que está súper caliente esto está divino esto vale hasta para guarnición no es lo nuestro ya lo tenemos la nuestra ya la tenemos ahora a continuación vamos a añadir las verduras en una jarra batidora ahí es un paté súper fácil ahora yo ya os digo que está buenísimo colocamos en la máquina tapamos y comenzamos a triturar va a necesitar un poquito de ayuda cuando veamos que nos sigue triturando paramos la máquina le damos un poquito así con la paleta y seguimos triturando hasta dejar el paté a nuestro gusto así seguimos triturando y os digo a vuestro gusto porque hay gente que le gusta muy triturado y no le gusta encontrarse esos trocitos ni siquiera de almendra por eso os digo que hay que triturarle así a vuestro gusto yo por ejemplo me gusta que encontrarme como os comentaba trocitos de almendras luego según le untase la tostada y mirar qué textura ahora mismo nos queda no se aprecia del todo bien ahora mismo porque tiene que enfriar pero una vez esté fría vais a ver cómo según de la tostada queda cremoso queda delicioso mirar es que no sé si se aprecia bien a ver quiero que lo veáis no sé si a ver si cogiendo la así acercándola a la cámara no sé si se aprecia pero lo vas a ver mejor cuando lo untemos luego en la tostada y el paté esté una vez frío ahora a continuación lo vamos a envasar en un tarro bien limpio y esterilizado vamos a añadir nuestro paté ahí y para esterilizar los tarros es hervir en agua bien caliente hirviendo durante unos 20 a 30 minutos según vamos rellenando nuestro tarro vamos a ir quitando esas burbujas de aire que nos queda porque va a ser porque le tenemos que quitar esas burbujas porque va a ser luego más fácil el conservar ley y que nos dure mucho más tiempo ahí le quitamos el aire y una vez ya lo tenemos alisamos y si hemos manchado el tarro limpiamos voy a poner un papel limpio lo que manchado y mirar veis le hemos quitado todo el aire como os decía y ahora ya una vez ya lo tenemos tapamos y lo vamos a dejar enfriar por completo en la nevera y también para conservar hay que conservarlo en la nevera mirar esto es lo que me ha salido este tarrito ni siquiera se ha llenado más chiquitito y este siguiente lo como hemos visto ahora vamos a coger una porción para que veáis cómo queda mirar qué cremoso queda impresionante lo vamos a añadir en la tostada y queda divino para los desayunos hasta incluso en la cena te haces una tostada de ésta un yogur y cenas de maravilla nada un paté fácil sano nutritivo un paté con un sabor impresionante una receta que como siempre os digo os recomiendo a que la preparéis porque seguro que os va a encantar y el olorcito que desprende buenísimo ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un beso muy grande a todos